¿Qué es la responsabilidad de los radicales? No es funcional en alguno de los dos sectores, entonces la forma de no ser funcional en nadie es hacer lo que corresponde, cumplir con la Constitución, lo señalamos cuando fue la designación de Ariel Rivero y tenemos que mantenernos en la misma posición. Nosotros no bregamos por la conducción de Pesati en la legislatura, por la de Rivero, por nadie en particular. El que mande el Gobernador, si algún día, como le hemos dicho siempre, lo propone, nosotros tenemos que votarlo. Este es el procedimiento, lo demás son especulaciones, lo bueno sería que el oficialismo llegue a algún entendimiento y proponga un candidato cualquiera, nosotros lo vamos a votar. Hoy, bueno, se ha propuesto la persona de Pedro Pesati, pero reitero, hay en el radicalismo una larga historia que es parte del sello distintivo de nuestro partido, que tiene que ver con el respeto a la Constitución, lo hicimos con la designación de Haroldo Leved, lo hicimos con la designación de Rivero en su momento, y no votamos, lo hicimos con la designación de la titular del DPA porque poco se ajustaba a la Constitución, y creo que este siempre tiene que ser el camino, no nos podemos confundir. Bueno, el escenario es espantoso, la verdad, sobran problemas en esta provincia y abundan las carencias en este gobierno para agregarle un elemento institucional más. Espero que se resuelva rápidamente, que podamos concurrir a la sesión y definir este tema para poder discutir otras cosas que son más importantes.